Muy bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad veremos los temas de fuerza cortante y momento flexionante. Ok, corresponde a la unidad 4 y al tema de análisis y predimensionamiento de estructuras. Muy bien, el análisis estructural lo realizamos en las estructuras con el objetivo de conocer la distribución de las fuerzas internas. Estas fuerzas internas van a ser normales, las fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Muy bien, previo a realizar el análisis estructural, nosotros debemos determinar el grado de hiperestaticidad de una estructura. Ok, esto lo podemos determinar, en este caso, de diversa manera dependiendo del tipo de estructura. Por decir, para armaduras, determinamos un grado de hiperestaticidad externa y un grado de hiperestaticidad interna. Ok, en el caso del grado de hiperestaticidad externa, lo calculamos como el número de reacciones menos el número de ecuaciones de equilibrio. Ok, y el grado de hiperestaticidad interna, lo vamos a calcular como el número de barras más el número de reacciones menos el número de nudos que hay en el sistema. En el caso de las vigas o pórticos, nosotros podríamos determinar el grado de hiperestaticidad, en este caso, como el número de reacciones menos el número de ecuaciones de equilibrio menos el número de rótulas. Entonces, esto nos va a indicar, en función del grado de hiperestaticidad, en este caso, si la estructura es una estructura isostática o se trata de una estructura hiperestática. Entonces, por decir, si el grado de hiperestaticidad nos sale un valor igual a cero, estaríamos hablando de una estructura isostática. Si el grado de hiperestaticidad es mayor que cero, estamos hablando de una estructura estable e hiperestática. ¿No? Pero también podrían haber casos en que el grado de hiperestaticidad es menor que cero, entonces, en ese caso, estaríamos ante una estructura inestable hipostática. ¿Ok? Ahora hablaremos de las diferencias que existen entre las estructuras isostáticas y las estructuras hiperestáticas. Las estructuras isostáticas, queridos estudiantes, son aquellas en las que los esfuerzos internos y fuerzas de reacción las podemos calcular únicamente empleando las ecuaciones de equilibrio. Recordemos que las ecuaciones de equilibrio son tres, ¿no? La primera es sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a cero. La segunda es sumatoria de fuerzas en la dirección Y es igual a cero. Y sumatoria de momentos es igual a cero. ¿Ok? Esas son las tres ecuaciones de equilibrio. En el caso de las estructuras hiperestáticas, en este caso, son aquellas en las que los esfuerzos internos y fuerzas de reacción no las podemos calcular únicamente con las ecuaciones de equilibrio. En este caso, tendremos que apelar a otros métodos para poder determinar, en este caso, los esfuerzos internos y las fuerzas de reacción. Muy bien, ahora vamos a hablar del tema de la convención de signos y los diagramas, ¿no? ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a desarrollar con el análisis estructural. Luego, determinamos también las fuerzas internas que habíamos dicho son tres, ¿no? Fuerzas normales, decortante y momento flexionante. ¿Ok? Entonces, en este caso, las fuerzas normales que van hacia la derecha van a ser positivas y las que van hacia la izquierda, negativas. Esa es la convención de signos para las fuerzas normales. Para las fuerzas cortantes, fuerzas que van hacia arriba, ¿ok? Positivas y fuerzas que están en el sentido, digamos, hacia abajo, serán negativas. Con respecto a los momentos flexionantes, nosotros vamos a tener la convención de signos siguiente. Los momentos que produzcan giros horarios, ¿ok? Van a ser negativos y los momentos que van en sentido antihorario son positivos. Esa es la convención de signos. Lo que estamos viendo en imágenes, en este caso, son los diagramas para las fuerzas normales, para las fuerzas cortantes y los momentos flexionantes. Entonces, en el caso de los normales, las fuerzas normales, los diagramas positivos, ¿no? Se dibujan arriba de la línea de referencia, ¿ok? En el caso de las fuerzas cortantes, fuerzas cortantes positivas se dibujan hacia arriba de la línea de referencia y negativas hacia abajo. En el caso de los momentos flexionantes, los momentos negativos se dibujan hacia arriba de la línea de referencia, ¿no? Y los momentos positivos se dibujan hacia abajo de la línea de referencia. Gracias. Lo que están viendo en la imagen, estimados estudiantes, es el análisis estructural de una estructura real. Es algo que se realiza, en este caso, previo al diseño de los elementos estructurales. En esta oportunidad, lo que estamos viendo son los diagramas de momento flector, los valores de los momentos máximos positivos, con el que se calcula, por decir, el área de acero requerido en esa zona, ¿ok? Y también los momentos negativos, que están de color rojo, ¿no? Los positivos están de color amarillo y los negativos de color rojo. ¿Ok? Entonces, con esos momentos es que se realiza el diseño por flexión de esta viga, ¿no? De las vigas. Y también tenemos momentos, en este caso, en las columnas, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en la vida real, ¿no? Cuando uno va a diseñar una estructura, obviamente, esto es con apoyo de un software, ¿no? ¿No? Por lo tanto, ¿no? Gracias. Gracias. Bien, estimados estudiantes, lo que hemos visto en esta clase es todo lo relacionado al análisis estructural, ¿no?, de elementos estructurales en este caso. En el análisis estructural hemos dicho que se realiza con el objetivo de conocer las fuerzas de reacción en un determinado elemento estructural y también las fuerzas internas que podían ser, hemos dicho, fuerzas normales, fuerzas cortantes y momentos flexionantes, ¿correcto? Por otro lado, también hemos visto la forma en que nosotros podemos identificar una estructura isostática y una estructura hiperestática, ¿no? Bueno, básicamente era a través de unas expresiones donde podíamos determinar el grado de hiperestaticidad y decíamos que si el grado de hiperestaticidad es igual a cero, se trata de una estructura isostática. Si el grado de hiperestática, si el grado de hiperestaticidad es mayor que cero, se trata de una estructura hiperestática y también se podría presentar el caso de una estructura hipostática cuando el grado de hiperestaticidad es menor o igual que cero, ¿ok? Lo que hemos visto también es el tema de la diferencia que existe entre una estructura isostática y una hiperestática. La diferencia básicamente radica en que las isostáticas podemos resolverlas únicamente empleando las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Con las estructuras hiperestáticas no pasa eso, nosotros debemos hacer uso de otros métodos para poder resolver, en este caso, o para poder realizar el análisis estructural de ese elemento hiperestático, ¿correcto? Por otro lado, también hemos visto que existen convención de signos, ¿no? Hemos visto que las fuerzas normales que van hacia la derecha son positivas, las que van hacia la izquierda son negativas. En el caso de las fuerzas cortantes, las que van hacia arriba son fuerzas positivas y las que están en sentido hacia abajo son negativas. Y los momentos, que son horarios, son negativos y los antihorarios son positivos, ¿correcto? Luego, también hemos visto la convención de signos que se usa para el tema de los diagramas, ¿no? En el caso de las fuerzas normales, los diagramas que se ubican arriba de la línea son positivas. Y en el caso de las fuerzas cortantes, también los diagramas que están arriba de la línea de referencia son positivas y los que están hacia abajo son negativas. En el caso de los momentos flectores, los momentos negativos están hacia arriba de la línea de referencia y los momentos positivos están hacia abajo, ¿ok? Eso es lo que hemos visto en esta clase. Gracias.